Este es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo del ciclo de conocimiento de coordinadora. Nuestro siguiente invitado es David García Murillo, comunicador de Pulgosos. Interesante nombre, ¿cierto? Pulgosos brinda bienestar a las mascotas y sus respectivos amos a través de la comercialización de alimentos, con el fin de construir una comunidad que solucione cada una de las necesidades que ellos dos tienen, ¿cierto? Así que le damos la bienvenida a David García Murillo. Cuéntanos, ¿cómo ha estado? Muchas gracias, Jorge. David, bienvenido entonces a la maratón de emprendimiento y aquí nos surgen pues como algunas inquietudes. Primero el nombre es también pues muy pegajoso, Pulgosos. ¿Y por qué es importante salir y probar un poco en el mercado todas esas hipótesis que se tienen al respecto? Bueno, primero que todo, creo que todas las ideas son muy importantes y hay que validarlas. Esas hipótesis siempre quedan ahí, entonces es fácilmente que las desechemos y simplemente no las hagamos, pero si las llevamos al campo y descubrimos que verdaderamente funcionan, ahí es cuando el negocio empieza despegado. Relativamente a nosotros nos pasó, hubieron varias hipótesis y cuando las llevamos al desarrollo exactamente así pasó y fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Esa idea de llevar el alimento a las personas para su mascota y que no se tengan que mover desde el lugar de su casa hacia un éxito. Usted nos dice que no se debe fallar en la comunicación interna del equipo. Hablemos un poco más sobre qué es esto y no fallar en la comunicación. Bueno, para nosotros es demasiado importante la comunicación porque desde ahí parte todo. Si uno de las personas que trabaja con nosotros nos da simplemente una palabra o un hecho que de pronto no es, vamos a llegar donde el cliente y simplemente no va a haber satisfacción personal que nosotros queremos transmitirle a ese cliente. ¿Por qué es fundamental que un emprendedor, para un emprendedor, conformar un buen equipo de trabajo? Bueno, es el apoyo, es esa confianza que tenemos de nosotros para la otra persona. Es poder contar que cuando tenemos un problema podemos simplemente salir así porque hay otra persona que nos está apoyando. Que si de pronto llegamos a desanimarnos porque una idea no nos funcionó, ahí está ese grupo, esas personas que nos están apoyando y que nos ayudan a levantarnos y a seguir adelante con ese proyecto. Excelente. Todo esto nos invita entonces a seguir confiando y creando más equipos de trabajo para lograr que nuestros emprendimientos sean muy factibles. David, yo le invito a que mirando esa cámara usted nos diga por qué hacer negocios con Pulgosos. Bueno, primero que todo quiero invitarlos a que ingresen a nuestra página, es www.pulgosos.co. Manejamos los precios demasiado buenos, queremos que usted mismo se dé cuenta y los compare. Además de eso manejamos horarios muy flexibles, tenemos horarios desde la mañana, en la tarde y en la noche para las personas que de pronto trabajan. Tenemos domicilio gratuito y además de eso tenemos un servicio y brindamos comunicación amigable porque somos amantes de las mascotas. Gracias. Quiero también invitarlos a que ingresen a nuestro Instagram y Facebook como arroba pulgosos punto co. Bueno, ya sabemos entonces por qué hacer negocios con Pulgosos y ahora te invito a que nos hagas la pregunta a nuestro experto. Bueno, yo quisiera saber cómo ser sostenible desde la parte interna como empresa y externa. Perfecto. Bueno, aquí estamos pues entonces hablando con temas y emprendimientos muy bonitos que cada semana vienen a darnos más fuerza y a fortalecer más este ecosistema del emprendimiento. Así es, yo creo que esa experiencia que nos comparte es bastante valiosa. Creo que en varias ocasiones hemos comentado aquí en la maratón que hoy, hoy en el tema de emprendimiento no se vale eso de querer sacar el producto cuando ya esté listo y completo. Eso digamos que está mandado de alguna manera a no ejecutarse hoy, sino que estemos dispuestos a equivocarnos, a probar las hipótesis como comentaba él, a que si yo tengo una idea, llevarla al mercado para saber qué me hizo el mercado y saber si voy por un camino correcto o no. Porque si no hago eso y solamente lanzo la solución que yo creo que es la mejor con una cantidad de dinero que me gasté y de logística, puede ser mucho más costoso para mí como emprendedor. Entonces es importante lo que mencionaba es cómo validar las hipótesis que tenemos. Él mencionaba, validamos la hipótesis de que era importante y relevante para nuestro cliente llevárselas a la casa y eso nos abrió las puertas, ¿cierto? Entonces eso va a ser bastante importante como emprendedores y empresarios validar las hipótesis que siempre hemos considerado al momento de emprender. Excelente. Entonces vamos ahora a continuar también con nuestra experta Santa Sierra. Ella va a terminar con contarle los tips y a responder también la pregunta que nos dejó nuestro emprendedor. Bueno, vamos primero si quieren con la respuesta de él. Yo creo que el ser sostenible a nivel interno y externo está más asociado a la sostenibilidad económica de una organización. La sostenibilidad entonces está desde el ámbito social, ambiental y económico. Ahora, hay grupos de interés internos y externos. Entonces seguramente pues eso estaba un poco asociada la pregunta y a nivel interno pues el tema de los colaboradores, el tema del clima laboral, el tema de buscar una mayor efectividad, una mayor productividad a nivel externo con la comunidad. Entonces yo creo que lo que debe hacer la organización es mapear sus grupos de interés y orientar una estrategia de negocio y acompañarla a través del tema de sostenibilidad. Eso le va a permitir que la organización sea sostenible de manera integral en el tiempo. Bueno, y uno de los tips que pues dentro de lo que hemos visto en la corporación que es bien valioso es empezar a medir, cuantificar y cualificar lo que se va haciendo en temas de sostenibilidad. A veces pasamos de largo algunas acciones, empezar a medir, empezar a validar cómo esos impactos, sacar un informe de gestión y eso le permite a la organización pues tener información real, oportuna para la toma de decisiones. El cuarto tip, ya vamos para el cuarto, es el tema de alianzas. Creo que es muy importante que las organizaciones, las pibes, los emprendedores no trabajen solos. Hay diferentes iniciativas desde el ámbito estatal, privado, ambiental, donde pueden emprender algunas alianzas que fortalezcan esas acciones en temas de sostenibilidad. Entonces yo creo que a veces no las conocemos y pues no aprovechamos esos recursos que hay. Y el último tip que les doy es aprovechar el talento interno de la organización. Miren, las mayores soluciones que se pueden emprender en temas de sostenibilidad con los grupos de interés están ahí, están en esas personas que conocen el día a día, que están con los clientes, que están con los proveedores, que saben cómo se desenvuelve un producto o un servicio y eso potencializa la organización. Y les doy el sexto, y es que a esos emprendedores, como los dos casos que vimos hoy que me parecieron muy especiales, visualicen ese negocio en una mega de esos 15 años. Siempre llevándose ese servicio en un periodo de tiempo un poco más largo. Imagínense a Julgosos, en 15 años, cómo visualizarían el negocio para que empiecen a trabajar desde ahora en esa perspectiva.